Estimados televidentes de Unión Global Televisión, un saludo muy cordial a todos ustedes. Nos encontramos aquí en la discoteca Habana y seremos testigos de dos presentaciones de materia musical. Bienvenidos. Hola, señores, que de verdad se lo agradezco. En primer lugar, Marvin Clemente junto con Jonathan, señores. Ellos dos son los partícipes de esto realmente. Gracias a ellos, Jonathan dirigiendo, Marvin produciendo, La Habana Restaurant. Con gratulación para ellos. También quiero darle las gracias a todos los participantes en el video. Bailarines, las chicas suecas, Swedish girls, so beautiful in the world, humilde. Es para todas aquellas personas que creen que son superiores porque dicen que tienen un nombre, que son famosos y quieren mirar a la gente con la nariz levantada. Entonces, para esas personas, todos somos iguales, señores. Y lo importante no es pensar en lo material, señores, sino en lo espiritual, ¿entienden? Al final todo el mundo va para el hoyo y todo material se queda aquí y nadie se lleva a todas esas cosas. Así que miren, el Dios está ahí haciendo. Gracias a todos y seguimos. Vamos a disfrutar de tu vida. ¡Chicos! 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 Al final todo se quiera y a ojo va a parar A no me importan vos, no vienes y miran vos Y me sigo mirando adelante Vaya, 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 vaya A no me importan vos, no me digas que a ver Y yo pizando el futuro, oscuma de amor Es que te vale tener un millón Es que te vale tener un camión Es que te sirve tener un país Y tu cuerpo que te hace en tu corazón Es que te vale la fama, soy yo Es que te vale vivir de lo juro Es que te sirve tener un país Y la fama, soy yo Y con la fama, soy yo Presidente de Unión Global Televisión, soy Tony Reitor Un placer llevarles a ustedes nuestra señal directamente Desde la discoteca Habana, aquí en el corazón de Estocolmo Precisamente la discoteca Habana ha sido el escenario principal Para presentar el último video musical de Reynier Casamayor El médico del reggaetón Story Natural, bienvenido con esa naturaleza una vez más a Unión Global Televisión Seguro, seguro, gracias a ustedes a Unión Global TV Señores, gracias a Marco, gracias a Tony por esta invitación Cuéntanos un poco sobre cuál es la dramaturgia general de esta nueva producción Y por qué se escoge Suecia para hacer la grabación en sí Bueno, mira, Suecia se escoge realmente porque en estos momentos me encuentro aquí promocionando la película en Estocolmo Es decir, el médico de Cubatón Story Y aquí es donde yo me mantengo para hacer las producciones para todo el mundo, todo el mundo europeo, ¿no? Y por eso se escoge aquí, me encuentro en estos momentos trabajando en eso Pero la dramaturgia realmente fue una decisión propia del director del video, ¿entiendes? Él tenía su propia idea sobre la letra de la canción Y él decidió hacer algo, como él sabía que la canción llevaba un mensaje Él quería mostrar ese mensaje dentro del video también, ¿entiendes? Entonces él decidió darle una sorpresa a la gente Lo que puede suceder cuando muchas personas están pensando siempre en la vanidad, en el dinero, en el materialismo, ¿entiendes? ¿Se puede considerar este video natural como un regalo para tus amigos y seguidores Tanto en YouTube como en Unión Global Televisión Y en todos los lugares que te presentan, despidiendo este 2013? Claro que sí, esto gracias a Dios que se dio Este es un proyecto que yo estaba loco por hacerlo hace muchos años En Suecia, hacer un video porque lo considero mi segundo país Pero también quiero felicitar a todos mis fans con este video Demostrarles también que no solamente los videos anteriores que yo he hecho Es lo único que yo sé hacer Que me disculpen, pero no es lo que yo suelo hacer También sé hacer cosas con texto, con sentido Porque soy médico Y tengo capacidad para escribir buenos textos Y buenos mensajes a la juventud y a todo el mundo, ¿entiendes? Hemos sido seguidores de tu carrera artística desde que nos conocimos Sabes que te queremos de corazón Y nos preguntamos si este video más reciente, natural Es una recopilación también de tu carrera artística entre los altos y bajos Es decir, entre aquellos obstáculos que impidieron alguna vez Presenterte en algunos lugares En sí, ¿es un mensaje también en ese sentido? Sí, es un mensaje realmente al esfuerzo principalmente que estoy haciendo Yo solo contra viento y marea, ¿entiendes? Muchas, hay cosas que no se puede uno hablar, ¿entiendes? Pero yo estoy batido, estoy batallando en una lucha En la cual me encuentro solo Y ya te digo ya Yo con este video estoy demostrando Que mi verdadero ideal La música que yo quiero Y lo que yo quiero mostrar al mundo, ¿entiendes? Contra viento y marea voy a seguir luchando Y voy a seguir haciendo muchos videos Muchas canciones nuevas para todos mis fans Sé que preparas maletas para próximo regresar a Cuba Queríamos aprovechar la oportunidad De felicitarte a nombre de todo el equipo de Unión Global Televisión Y también darte la posibilidad de felicitar De enviar un mensaje navideño a todos los televidentes de nuestro canal Claro que sí, quiero darle un mensaje señores A todos, a todos, Unión Global TV A Marco, a Tony, amigo mío, en lo personal también A todos Suecia, a todos los latinos que nos encontramos en Suecia, en Europa A todos los cubanos también señores Y quiero, de verdad, me siento muy contento con la participación Todo el público que ha asistido Y quiero demostrarle a todos ustedes Que hay médico para rato Tranquilo, que vienen cosas Contra viento y marea El médico ¡Abafortán! Muchísimas gracias Y muchas felicidades Y próspero año nuevo A ti y a tu familia Con Reinier Casamayor, el médico del Cubatón Story Directamente desde la discoteca Habana Aquí en el corazón de Estocolmo Presentación hoy de su nuevo video musical Natural Y Natural nos despedimos Tony Rector a través de Unión Global Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!